...entre síntomas de la fibromía vaginal y estrés oxidativo. Por tanto, lo lógico sería, si bajamos ese estrés oxidativo, la célula responderá bien y provocará menos síntomas. Esto es un modelo in vitro de deficiencia de coenzima Q. Lo hemos hecho bioquímicamente por una sustancia que se llama PAVA. Cuando lo hemos inducido a las células monocleares de pacientes sanos, nos hemos encontrado con que evidentemente se produce menos ATP y se produce mayor inflamación, mayor producción de interroquines inflamatorias, que ya es conocido en las fibromías que están altas, y mayor estrés oxidativo. Cuando le hemos administrado a la coenzima Q que nos ha proporcionado la gloria de farmacéutica, la coenzima Q se ha restaurado en las células, como era lógico, la síntesis de ATP se ha restaurado y la inflamación se ha reducido al igual que el estrés oxidativo. Así que dijimos, bueno, vamos a empezar a aplicarlo en los pacientes, ¿no? Recientemente hemos publicado este trabajo en la revista Ploquan. Aquí hemos demostrado que el dolor de cabeza en la fibromialgia, que en otras ocasiones se había considerado como otra patología asociada, en este caso, desde nuestro punto de vista, no es fácil, sino es otro síntoma más agravado por el estrés oxidativo. Hemos encontrado una amplia, una altísima correlación entre los niveles de coenzima Q y el dolor de cabeza, así como otros antioxidantes como la catalasa, a más dolor de cabeza, menos antioxidantes, y también mayor estrés oxidativo, mayor dolor de cabeza. En este caso, lo hemos hecho con otros antioxidantes, como el doctor Quina ha comentado antes, la superóxido de mutasa, no está aquí, pero también lo hemos comprobado, lo también correlaciona. E, interesantemente, cuando a los pacientes se les ha administrado con el enzima Q10, la sintomatología se ha reducido enormemente, tanto evaluada como con el FIC, de 59 a 30, la escala visual de dolor, de 7 a 3,5, incluso los puntos dolorosos se han reducido saliéndose del criterio mínimo diagnóstico de 12 puntos, y la escala de dolor de cabeza también se ha reducido. Los pacientes siempre nos referían a una mejora en los dolores de cabeza, el cansancio, el dolor general, también, digamos, el trastorno del sueño y de la memoria, por lo cual tiene buena pinta, parece que el coenzima Q, aplicado a los pacientes con fibromialgia, tiene una buena respuesta. Los niveles de coenzima Q en los pacientes se restauraban prácticamente a la normalidad, la síntesis de ATP de los pacientes igual se restauró, y los antioxidantes también se restauraban igual que el antioxidante que fue reducido. Esto significa que, de alguna manera, el coenzima Q10, además de llegar al paciente, a la parte clínica, a su célula ha llegado y ha producido algún efecto, un efecto restaurador, y eso es verdad que lo hemos comprobado, porque cuando hemos cuantificado las moléculas de ADN de la mitocondria de los pacientes, que se mostraban muy deficitarias, tras el tratamiento con coenzima Q10, se han restaurado prácticamente casi a la normalidad. Es decir, eso nos está mostrando que sus mitocondrias, la masa mitocondrial se ha restaurado y su actividad también. A nivel proteico, hemos visto como en los pacientes antes y después del tratamiento, las proteínas de la cadena respiratoria, complejo 1, 2, 3, 4, otras proteínas de la mitocondria, las citofrano C, la purina, o sea, proteínas que son necesarias en la mitocondria y que estaban deficitarias, se han restaurado tras el tratamiento con coenzima Q10, el estero oxidativo, que era enorme, se ha reducido, incluso la diogénesis mitocondrial, es decir, los genes que lo que hacen es decirle a la célula, produce más mitocondria porque hay pocas, que estaban prácticamente silenciados en la fibromial que los pacientes antes del tratamiento se han empezado a sobreexpresar produciendo mayor cantidad de mitocondria que hemos visto evaluando el número de copias de la mitocondria. Por tanto, el coenzima Q10, de alguna manera, ha llegado a la célula y la ha hecho reaccionar y eso se ha podido ver en la clínica. Claro, estos son datos preliminares, esto necesita una mayor evidencia y, por tanto, un ensayo clínico. Actualmente estamos en pleno diseño por un ensayo conseguido por el Ministerio de Sanidad con el Hospital Puerto Real de Cádiz y estamos bastante avanzados porque estamos con la selección de pacientes, ya tenemos 150 pacientes con déficit de coenzima Q10 y ahora el siguiente paso es empezar con los ensayos con productos con coenzima Q10 y placebo para evaluar correctamente si esto realmente tiene un efecto en los pacientes. Pero el coenzima Q10 no es algo que nosotros hayamos descubierto ahora solo de la fibromial, sino que no es un producto, es una molécula que, como nosotros vemos dentro, es susceptible de estar deficiente y, por tanto, de ser restaurada. Esta revisión de este autor que puse al principio y a Pablo Ricardo nos muestra una serie de patologías en las que se ha evaluado la deficiencia previamente y luego en tratamiento con coenzima Q10, patologías como efectos de fatiga, Parkinson, Fiedrich, preeclampsia, patologías. La primera que él descubrió, los fallos cardíacos, la hipertensión, etc. Es decir, que no es algo que nosotros hayamos descubierto no es, sino simplemente hemos descubierto el papel patológico en la enfermedad de la fibromialgia y si puede o no ser un elemento que pueda llegar a ser en un futuro, primera línea de la piel. Para concluir esta parte, tres puntos importantes. Existe una clara difusión mitocondrial en la fibromialgia, la hemos demostrado nosotros y ya estamos comprobando que otros investigadores lo están mostrando. Como parte de la difusión mitocondrial, el coenzima Q10 parece que responde bien al tratamiento, es decir, el paciente podría ser susceptible de ser tratado, evidentemente una vez haya sido apoyado por una correcta evidencia, como son ensayos clínicos, y también que el diagnóstico de déficit de coenzima Q10 podría ser una barrera importante de diagnóstico de nuestros pacientes, es decir, un paciente con criterios diagnósticos de fibromialgia presenta deficiencia de coenzima Q, sí, pues entonces lo correcto sería el tratamiento con coenzima Q10. Pero para terminar quiero presentarles unos datos muy recientes y que para nosotros son de vital importancia para nuestra enfermedad. Están pendientes de under review, como se suele decir, pendientes de revisión en la revista científica. Fíjense, si el coenzima Q10 es un elemento patológico en la enfermedad, es decir, la deficiencia de coenzima Q podría ser la causa o al menos un agravante de los síntomas de la fibromialgia, lo lógico sería que si yo induzco esa deficiencia de coenzima Q, la módulo, reproduciría los síntomas. Para eso existen los llamados modelos animales. Nosotros hemos desarrollado un modelo animal, un ratón, al que le hemos inducido la deficiencia de coenzima Q. Lo hemos comparado con pacientes sanos y con pacientes humanos de fibromialgia. Esta línea de aquí, esta columna de aquí, son los pacientes y este de aquí son los ratones. Lo hemos inducido con esta droga para, evidentemente, la disfunción de la mitocondria y por tanto la deficiencia de coenzima Q ha sido clara. Ya la tenemos evaluada a los pacientes. Los ratones han presentado esa deficiencia que la hemos inducido nosotros. han presentado altos niveles de estrés oxidativo al igual que los humanos y además un déficit de serotonina al igual que los pacientes con fibromialgia. Y a nivel comportamental, no voy a explicar, esta tabla está enrevesada de neurofisiología para medir los síntomas, pero lo que hemos evaluado es que el ratón con déficit de Q presentaba dolor, ansiedad, depresión, trastorno de la memoria, trastorno del sueño y no está ahí también la fatiga. ¿Suenan esos síntomas? Sí. Vale.